Esto es una producción de subterráneos.com.m Y después viene el movimiento feminista a reivindicar que también ellas tienen derechos. Y después de las mujeres feministas vienen los gays también a decir que ellos también tienen derechos. Y hoy día hay muchas peleas, pero creo que la pelea más importante es la de ser uno, pero de ser uno en colectivo. La pelea que hoy nos une y por la que mucha gente está aquí es porque la humanidad es una sola. O sea, en la humanidad no hay hombres y mujeres y animales y niños y trans y lesbianas y gays. No, la humanidad es una sola y todos somos parte de ella. En Puebla es difícil, creo que es muy difícil que se dé la colectividad sanamente. Hay mucha colectividad, pero cada quien trabaja con sus grupos y con su gente. Hace rato te decía, para mí ha sido difícil porque yo no hay mono en ningún colectivo. O hay colectivos de chicas lesbianas, colectivos de gays, pero hoy día hay pocos colectivos de trans. Pero tampoco soy trans, tampoco me asumo como trans. Entonces tampoco entro dentro de los cajoncitos que existen. Sin embargo, yo trabajo con todos. O sea, yo puedo trabajar con las chicas lesbianas, con los chicos trans, con los chicos gays. Y para mí eso es trabajar en colectivo. O sea, el que no me acepten dentro de sus asociaciones, a mí no me interesa. O sea, yo trabajo con ellos porque creo que también es uno de mis derechos y de mis obligaciones como ser humano. Estar en la lucha y pues mi lucha personal también es la de todos. Creo que no hemos avanzado mucho. México es un país judio-cristiano donde también, a través de los años o de los siglos, nuestra religión nos ha mermado en ese sentido. Pero la lucha se ha dado de pronto aquí, si en Estados Unidos es en el 78, aquí se ha dado el 79. O sea, en el DF en el 79 salen grandes, grandes literatos como Carles Monsiváis a marchar a la gran marcha que hubo en esos años. Y a partir de ahí, también la Ciudad de México, por eso tiene ya ese poder de convocatorio. Por eso es que también la Ciudad de México es la única que tiene ya ciertos derechos aprobados y todo eso. En la Ciudad de Puebla no se ha permitido, o más bien en el Estado, y aquí se siguen matando activistas, se siguen matando chicos gays, sigue habiendo feminicidios. Creo que es una ciudad dura de roer por sus creencias, por todo esto. Es una ciudad bastante cerrada. Aunque hay ya muchos lugares donde puedes ir abiertamente con tu pareja, seas hombre o mujer, o telesexual, homosexual, lo que quieras. Pero sigue habiendo todavía zonas donde no te puedes acercar, donde sabes que puede ocurrir cualquier cosa. Pero más bien, no, creo que se ha dado la lucha, se ha dado la lucha y tenemos más libertades que antes, eso sí es un hecho. Bueno, con esto concluimos el ciclo celebrando la colectividad. Ha sido un mes de proyecciones.